Bien, en el video anterior ya vimos cómo crear grupos adicionales a los que se crean cuando añadimos un usuario al sistema. Vamos a ver ahora cómo adicionamos usuarios a esos grupos. Entonces, para crear algunos usuarios, bueno, primero vamos a crear algunos usuarios, vamos a ver group, perdón, getInt, passwd, y vamos a hacer qué usuarios tengo. Voy a crear un par de usuarios, voy a crear useradd, vamos a ponerle Luis, y vamos a ponerle Andrea, Andrea, cerrado. Bien, entonces, en este caso hemos creado un par de usuarios. Vamos a comprobar nuevamente con el comando getInt, passwd, y aquí tenemos nuestros dos usuarios que acabamos de crear. En este caso vemos que cada uno recibió su user ID y el mismo, y el grupo ID. Eso quiere decir que cada uno de ellos tiene su grupo particular, su grupo personal. Ahora vamos a ver el archivo de group, la base de datos de group. Entonces, en este caso igual vemos que cada uno de estos usuarios tiene su grupo en particular, y vemos el grupo que creamos en el video pasado. Vamos a crear un grupo nuevo, groupadd, y vamos a llamarle sistemas nuevamente. Comprobamos, y vemos que ya existe nuevamente el grupo sistemas. De momento, pues el usuario en teoría es sistemas, pero este usuario no existe. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar a este grupo algún usuario adicional? Entonces, para ello voy a utilizar el comando usermode, voy a indicar el usuario que quiero agregar al grupo, Luis, y voy a utilizar la opción menos A. Menos A de agregar o de adicionar o de... Luego le ponemos el grupo en G mayúscula. Esto quiere decir que lo vamos a agregar a un grupo suplementario. Quiere decir que no lo vamos a quitar de su grupo al que él pertenece, sino que lo vamos a agregar a uno nuevo. Entonces, lo agregamos ahora al grupo sistemas. Vamos a comprobar. Y vemos que ahora el grupo sistemas tiene también al usuario Luis. ¿Qué pasa si yo creo ahora, voy a crear dentro de la carpeta home, una carpeta para sistemas, mkdir, sistemas? Podemos estar seguros. ¿Qué pasa si yo quiero ingresar al sistema con el usuario sistemas? Obviamente no existe este usuario. Vamos a intentarlo, sus sistemas. Me dice que el usuario no existe porque solamente es un grupo. Pero, yo sí puedo asignarle permisos a una carpeta. Por ejemplo, en este caso que creamos la carpeta sistemas, le voy a decir que el grupo change group, lo voy a cambiar a sistemas, la carpeta sistemas. Entonces, compruebo. Y vemos que ahora la carpeta sistemas tiene permisos para el usuario sistemas. De momento, vemos que no tiene permiso de escritura. Vamos a darle permiso de escritura. Change mode. Grupo. Tiene permiso de escritura a sistemas. Bien. Entonces, nuevamente, para recordar, get end group. Vemos que el usuario, Luis, tiene permiso de escritura en el grupo del sistema. Entonces, vamos a loguiarnos de acá. Luis. Ah, no le he asignado contraseña. Déjenle asigno. Pas WD Luis. Pas WD Luis. Ahí. Bien. Entonces, la contraseña. Bien. Entonces, voy a ir a la carpeta de home sistemas, donde él tiene permiso de escritura. Y voy a ponerle touch. Touch, este, file 1. Entonces, vemos que efectivamente lo pude crear. Porque este, este directorio tiene acceso para el grupo sistemas. Y lo mismo ocurre si yo creo ficheros. Vamos a crear desde acá. Voy a crear. Bueno, desde aquí mismo. Voy a crear un change mode. Touch. No, change mode. Y le vamos a poner, no, un change owner, perdón. Vamos a ponerle que el owner va a ser Luis. Pero el grupo va a ser, este, sistemas. File 1. File 1. Ahora, ¿qué pasa si yo también adiciono al grupo? User mode menos a. User mode, perdón. ¿Cómo le llamé? Andrea. Andrea. Sí, creo que sí. Andrea menos append menos g al grupo sistemas. Get end. Group. Vemos que ya al mismo grupo pertenece estos dos usuarios. De tal forma que si yo me logueo ahora como, no, déjenme, le pongo contraseña Andrea. Paso lo de Andrea. Si yo me logueo ahora como Andrea. Y voy al directorio home, este, ¿cómo le llamé? Sistemas. Pues nuevamente puede escribir sobre ese archivo, ¿no? B file 1. Entonces, él puede, este usuario puede escribir porque tiene permiso sobre él. ¿De acuerdo? Aunque el usuario sea Luis, como ambos pertenecen al grupo de sistemas, pues pueden ambos interactuar sobre este grupo. Muy bien. Entonces, de esta manera, pues es como se pueden crear, este, grupos y compartir a través de esos grupos recursos que sean accesibles a múltiples usuarios. Y que sea como un área común a ciertos usuarios, ¿no? Un tipo de departamento o área de una organización. Entonces, creo que con esto ya recibimos todo lo que teníamos que ver respecto a la administración de grupos. Y lo único que nos, que voy a agregar en el video que ver a continuación, es una herramienta que resulta de particular utilidad para emplear esta, para manejar usuarios y grupos, pero desde una interfaz web. Le detengo por aquí y continuamos con el siguiente video.